Ya nos falta media hora para llegar a Tenango de Doria Es una experiencia totalmente distinta la que vamos a tener Porque vamos a ir a un Airbnb que está arriba en una montaña No sabemos qué esperar, vamos a estar en medio del bosque Ok, va a ser para allá Pero llegamos aquí, dejamos el carro Creo que estos son los caballos que van a llevar nuestras cosas Aquí anda el monifeliz caminando Ellos son el crew, quienes cuiden y asistan a todos los visitantes Y él es Andrés, nuestro anfitrión Lo primero que hicimos fue dar un paseo en la reserva Donde conocimos y apreciamos la flora y fauna de Hidalgo Pasamos por la plaza, el paseo del atlas Hasta llegar a la cascada y el estante Creo que abajo alguien también está tomando agua Después fuimos al manantial, el bosque de Ailes Y las escaleras de los duendes Bueno, Andrés ya nos dejó aquí antes de subir a la cabaña ¿Dónde vas Alejandro? Vamos a subir este camino que nos va a llevar a la cabaña Así que nos va a llevar unos 20 minutos, 25 Nos dijeron, hay que tomar el tiempo Alejandro ¿Qué pasa? ¿Quién va adelante? Pues... ¿A la tierra o qué? ¿Qué se ve? Un caballo Y llegamos a la cabaña Desde donde puedes ver los pueblos de Tenango de Doria y San Bartolo Así como el amanecer Y para recuperar fuerza llegó Nico con nuestra comida Bueno, ya estamos en la cabaña Ya comimos ¿Qué comimos? Aquí está Comimos sopita, arroz Y esa que está ahí es una gallina En salsa verde Que tiene un nombre creo especial Pero no me acuerdo Y nos trajeron también limonada Con tortillas azules recién hechicitas Muy ricas Y Alejandro después de la subida Que dimos está Out Después de bajar el pollito Llegó la hora de dar un paseo En caballo No, capaz es que me da un poquito miedo Los caballos ¿Cuál es el más así? No, eso más Bueno Andale Sí, chiquito, estoy enojado Sí, me haría mucho gusto Pero no va a correr, ¿verdad? No No, no Ven, a ver, ya te lo arregas Ya le pegaste la nalgada ahí Sí, esos son mis mansitos Ay, me agarro Ay, cabrón, me agarro Me agarro bien otra vez Hijo, aquí está muy feo, ¿no? Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón Me duele el estómago Ya me estoy acostumbrando más al caballo Ah, palomo Voy gritando menos, ¿verdad, señor? Sí Y hay gente que le da miedo el caballo Sí Y es más medio miedosa que yo Soy de las más miedosas No ¿Y nadie ha llorado? No No Ah, qué chiste Ya llegamos a la cima de otra montaña Y aquí está esta moneda, se llama Y divide los pueblos de Tenango y Apulco Y si me paro acá estoy en Tenango Y si me paro acá estoy en Apulco ¿Sí? Es palomo, mi caballo Y él es su mejor amigo Y es el guardián Guardián de la galaxia Soy Cookies Grill O sea, parrillada Estamos aquí en un arco de piedra Que es una formación, pues, natural Y es muy curioso porque Pues por aquí puedes atravesar una piedra gigante Y también te puedes subir La neblina ya nos está cubriendo Creo que... Qué precioso ¿Ah, yo? Sí Alejandro Survivor Sí Con mucha tecnología Oh, cote Nos dejó el señor Creo que ese debe ser muy inflamable Porque tiene como... Como mielecitos O sea, si lo tocas O sea, como... Algo extraño, ¿no? Ya está prendiendo, mira Acabamos con el problema Cambio Tito, oye, está muy bueno No, quiero uno más para mí En Palo de Latina Así es Chicos, ya casi llegamos al final del primer día De nuestra noche Que vamos a pasar aquí En la cima de la montaña En medio del bosque Ya hemos pasado varias pruebas Ya hicimos una fogata Ya anduvimos en caballo Ya conocimos de hongos Vimos un manantial En fin Ha estado muy intenso el día Y así de rápido Ya son las 8 de la noche En la cabaña No hay luz Entonces vamos a estar Desconectados de la civilización Tenemos nuestro radio por cualquier cosa Pero es más como Oye, me traen comida Y cosas así más fresas No tanto de supervivencia Porque es muy seguro este lugar Ya, yo me quería bañar en el manantial Pero no alcancé Y pues A ver si sobrevivimos la noche ¿A ti qué es lo que más te ha gustado, Alejandro? Ay, güey Eh, los caballos La verdad nunca en mi vida había Cabalgado de esa manera ¿Y tú solo lo manejaste? Sí Lo puse en automático No, tenía una cuerdita Y no sabía Pero la sed se acababa Y la sed es uno para atrás Como en las películas Y sí Y hasta la tenía que hacer con los pies acá O sea, totalmente ¿Los pies eso para qué funcionaba? Porque yo no supe Es el acelerador ¿Verdad, sí? Lamentablemente las luciérnagas No se van a alcanzar a ver en la cámara Pero incluso ahorita andaban unas por aquí Están bien padres Y hay muchas, muchas, muchas ¿Se va a hacer a esta? Ajá Ahí va a prender Ahí prende Y ahora Me voy a comer Unas luciérnagas Ya, como que no Es como loco ¿No? ¡What? Son muy maravillosas 6.40 de la mañana En medio del bosque Bueno, más bien arriba De una montaña En el bosque En el estado de Hidalgo Y aquí al llegar arriba De la montaña Parece como de película Vamos a hacer un cafecito Pero lo vamos a hacer En la estufa de leña Alejandro se fue ¿Ya? Trae ¿Qué trae? Traigo los encendedores Mira, ¿cómo estás, Mari? ¡Venga! Así que vamos a ver Si es cierto que lo puede prender A las 8 Dijeron que nos traen El desayuno Entonces vamos a ver Si Alejandro Lo va a prender La estufa antes Voy a sacar todo esto ¿Así? Pues sí Ocupamos 3 de esos Seguimos en esto Y ya fuimos a traer Un poquito de ocote Pero vamos a ver Si funciona Fuera de cura cookies Es el último Prende el papel ahí Con el acerrinito Echa encima el acerrin ¡Compre! 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 ¡Despacito! ¡Despacito! Ya Vamos a que no cocina Ah, ya está Está calientito El cafecito Ahí está En el termo Le traje otros pancitos A ver si Ah, están muy ricos Están muy ricos, ¿eh? A ver si está rico ¿No? Está rico el destino Ya llegaron por nosotros Como todos unos cowboys Ya echamos nuestras cosas al caballo Ya se las llevaron Y vamos bajando pues De la cabaña Que está atrás de esa enorme piedra Y ahí viene el Moni Disque corriendo Así que espero que les haya gustado mucho este video Es algo diferente Pero fue un Airbnb Muy natural Muy salvaje Le podemos decir No sé si salvaje realmente Porque estuvimos muy cuidados Por todos y por todas Nos llevaban la comida Nos llevaban la cena El desayuno Entonces No estuvimos así tan salvajes Pero sí fue una experiencia Estar en una cabañita Donde No hay electricidad Donde no puedes Prender la televisión Entrar al internet Si hay unos foquitos Una lámpara muy grande solar Que alumbra muy bien Para que andes en la noche A mí me gustó bastante Y bueno Con esta vista Los despedimos de este video De Tenango de Doria Nuestra cabaña En la cima En la montaña Suscríbanse a este canal Para que sigan viendo Muchos más videos Como este Y obviamente Síganme en Instagram Porque ahí las fotos O los lugares Que no salieron aquí Van a salir allá Y pues denle like Y compartan este video Y vengan a Tenango De Doria Es una experiencia Muy divertida ¡Sí que sí!